Con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos, la planta de tratamiento de aguas residuales de Urrao llega a su etapa de pruebas para la entrada en funcionamiento en las próximas semanas. Bueno, no, ya este es un proyecto que está en su etapa final de ejecución, está en un 98% de ejecución, nosotros esperamos que lo que resta de este año o si no es a principios del año entrante ya la planta de tratamiento esté en operación y que esto conlleve a que la empresa prestadora de servicios públicos y el mismo municipio pueda reducir las cargas contaminantes a la fuente hídrica y que por ende disminuya no solamente el factor regional sino también el cobro de la tasa retributiva que es lo que se genera. Estamos haciendo pruebas, la empresa productiva está haciendo pruebas hidráulicas, pruebas para poder lógicamente entregar el proyecto como tal, seguido a esto ellos también tienen la responsabilidad de hacer los ajustes en cuanto a todo lo eléctrico que también estamos pendientes porque EPM certifique lo eléctrico y posterior a eso ellos deben de hacer ya entregar la planta en funcionamiento. En los próximos días espera su entrada en funcionamiento, una inversión que mejora la vida del río Penderisco al retornar aguas más limpias, a las cuales se les deberá hacer pruebas químicas y bioquímicas para replantear la tasa retributiva que se debe entregar a Corporaba por el daño ambiental. Esto se harán unos análisis de todas las partes de todo lo físico, químico, bacteriológico y eso nos dará unos cobros, va a ir a tocar lógicamente el cobro que Corporaba nos hace anualmente por tasas retributivas y muy posiblemente también esto mejorará, disminuirá lo que ellos nos facturan anualmente por este concepto. Nosotros con nuestros propios empleados hemos venido haciendo unas capacitaciones para empezar ese primer empalme, la primera recibida como tal de la obra y empezar a funcionarla, vuelvo y repito con nuestro propio personal. En este momento nos encontramos haciendo detalles en cada uno de los tanques, obviamente los detalles son limpieza, la instalación de peldaños, organizar pintura, acabados en cada uno de los procesos, pues en cada uno de los tanques y la caseta de operaciones. Y también nos encontramos en todas las certificaciones del RETIE, que son las certificaciones eléctricas para poder energizar el proyecto y avanzar pues como con esa área. Sin duda alguna una gran obra que tendrá un impacto ambiental positivo en el municipio y mejorará significativamente el tratamiento de aguas residuales que se retornan a los afluentes.